Mi último curso fue prácticamente al mes de dejar el fútbol y al año siguiente tuve la suerte de que me contrató la federación, a Iñaki Sáenz, el seleccionador, y me contrató como uno de los primeros entrenadores de porteros que había entonces, porque entonces no existía esa figura, y empecé a desarrollar mi trabajo ahí. Lo que ocurre es que siempre desde el primer año tuve claro que quería ser entrenador principal y que quería intentarlo, entonces tuve la comprensión y la ayuda de Iñaki en su momento para dar el salto a un momento muy temprano a entrenar a mis excompañeros, algo que realmente fue una experiencia muy potente, y ahí empecé mi camino como entrenador. Fue interesante, seguramente con la perspectiva del tiempo uno está menos preparado a lo que pensaba, pero es cierto que nos sobraban ganas sin pasión y tenías que liderar y gestionar a tus amigos, muchos de ellos, que habían estado contigo. Para mí es una piedra fundamental, absolutamente, en el resto del edificio futbolístico que cada uno quiere desarrollar. Yo creo que la gestión emocional de cada jugador y la grupal es básico para que tú puedas convencerlo. Yo creo que el respeto no se impone hoy en día. El respeto, uno tiene que ganárselo en base al convencimiento y al compromiso que tú adquieras, de tu grupo y de la gente que tú lideras. Yo creo que eso se hace en base al diálogo y, por supuesto, a estar preparado y convencerles de lo que quieres y para lo que estamos trabajando. Bueno, en el mundo del deporte profesional de máximo rendimiento no hay nada fácil. El momento y los timings no los elige uno. El momento llegó, estábamos cerca de irnos a Inglaterra y llegó el ofrecimiento del entonces presidente de la federación, Ángel Villar, que me llamó y nos llamó y me convenció para liderar el proyecto de cara al mundial y así lo aceptamos. Yo creo que veníamos de varios campeonatos donde no habían salido las cosas. Yo entendía que el equipo tenía recorrido todavía, como luego así se demostró durante dos años magníficos. Creo que era un momento donde se estaba cuestionando públicamente el estilo o no el estilo. Yo tenía muy claro que el estilo lo que había que hacer era intentar potenciarlo en base a los jugadores que teníamos, intentar matizar cosas, lógicamente, e intentar evolucionar, que es lo que dijimos el primer día, en diferentes caminos y situaciones para potenciar las cualidades principales de los jugadores que teníamos y tenemos. Es un equipo que llevaba dos años sin perder ningún partido. Habíamos jugado en Alemania, habíamos jugado en Francia, habíamos jugado en Bélgica, habíamos jugado en Inglaterra, habíamos jugado en Italia y en todos los partidos fuimos dominadores y tuvimos excelentes resultados. Yo creo que el equipo estaba absolutamente preparado. Luego, evidentemente, en la competición uno no sabe lo que habría pasado, pero nosotros estábamos preparados y muy ilusionados y los jugadores sentían eso y además es lo que nos transmitían. Hay jugadores que habían estado en otros mundiales, en otras citas y ellos nos transmitían que se sentían también preparados. Bueno, pues estábamos en ello, estábamos con mucha ilusión, muchas ganas y con mucha motivación para aspirar al máximo en el Mundial de Rusia, claro. Yo creo que tuvimos un inicio muy bueno. De hecho, veintipocos días antes de nuestra salida habíamos hecho partidos muy brillantes, pero bueno, tuvimos tres semanas, yo creo que sobre todo, de un gran infortunio de cara al gol en partidos netamente superiores al rival, con muchísimas ocasiones enmarradas y con muy pocas concedidas. Bueno, pues a veces pasa en una temporada durante un momento puntual, todos los equipos pueden tener situaciones como esta. Lo que ocurre es que en una temporada durante diez meses el trabajo bien hecho, al final, va equilibrando todo este tipo de situaciones de más o menos acierto, creo. Sinceramente entendíamos cuando salimos que estábamos a tiempo absolutamente de todo y además con algo muy importante que era el compromiso absoluto de los jugadores para desarrollar algo que todos entendíamos que teníamos que hacer a nivel colectivo para conseguir dar el mejor rendimiento de un grupo que todavía tenía mucho para dar. Bueno, en la vida y en la experiencia y en la profesión, pues lógicamente cada experiencia que uno tiene que sirve para seguir aprendiendo y creciendo y mejorando, aparte de la propia vida en sí, la vida profesional, no está al margen de ello, claro que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!